Se acerca zona de ataque Se viene con paso ¡Puede ser! ¡Ay, por favor! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si es más feliz, pero fue algo espectacular poder meternos en esa... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!